¿Qué es un FPSO? La mayor parte de los FPSO fueron buque tanques petroleros de grandes dimensiones, supertanques, a los cuales se les hicieron una serie de Adaptaciones para tener una planta de procesamiento de petróleo y gas La otra parte son unidades construidas con esa finalidad Pero éstas requieren de un mayor tiempo de construcción y una mayor cantidad de recursos económicos Ejemplos de unidades FPSO que originalmente eran buque tanques Se pueden apreciar las características de los buques tanques a los cuales se les han Agregado los sistemas de procesamiento sobre la cubierta principal Unidades FPSO construidas con esa finalidad Dependiendo del lugar a donde se tiene destinada su operación Los diseños varían Algunos son tan radicales como el modelo completamente circular que se muestra ¿Para qué se utiliza un FPSO? Son utilizados por la industria petrolera para auxiliar a las plataformas de extracción localizadas en el mar Para la producción Procesamiento y almacenamiento de hidrocarburos El concepto del FPSO nace de las necesidades que afrontan las compañías petroleras en las operaciones costa afuera Debido a que los yacimientos se Encuentran cada vez más alejados de las costas Lo que supone un gasto mayor en la construcción de la infraestructura para trasladar el petróleo y gas que se extrae hacia los centros de Almacenamiento Distribución o refinerías Al principio las unidades flotantes eran FPSO Floating Storage Offloading Que básicamente es un barco petrolero al que se le instala un sistema de anclaje que le permita girar los 360 grados y por el cual se le hace llegar el Petróleo de las plataformas cercanas Por unas mangueras denominadas risers El petróleo se almacena en sus tanques y para su descarga Los barcos petroleros de transporte se acoderan, se colocan a un lado de la unidad FSO En lo que se conoce como operaciones ship to ship Es decir, trasiego de petróleo de barco a barco mediante mangueras flexibles Como el petróleo que se extrae viene acompañado de gas El siguiente paso fue incorporar una planta de procesamiento para separar el gas del petróleo y poder aprovecharlo Con lo cual los FPSO evolucionaron a los FPSO Esto proporcionó una ventaja adicional Ya que un FPSO es casi autónomo en su totalidad Esto se logró incorporando turbogeneradores que consumen el gas que se separó del petróleo para producir energía eléctrica En el FPSO el petróleo pasa a la planta de proceso donde se realiza la separación de los diversos gases que lo acompañan El petróleo ya procesado se almacena en sus tanques Para su descarga Los barcos petroleros de transporte se colocan a popa de la unidad Se unen a este con la ayuda de un cabo de amarre de grandes dimensiones Y mediante una manguera flotante se realiza el trasiego de petróleo Como mencionamos anteriormente El gas que se separa se acondiciona en la planta de proceso para que pueda ser utilizado por el turbogenerador El gas restante puede ser enviado a las plataformas adyacentes para que éstas a su vez lo utilicen en sus turbogeneradores Los gases restantes Como el ácido sulfídrico Vapor de agua Nitrógeno Etcétera Son quemados en un mechero que se localiza a gran altura En esta gráfica observamos la interacción entre el FPSO La plataforma de extracción y el barco petrolero El área geográfica donde se ubican los yacimientos de petróleo y la calidad de éste Determinan las variables que se utilizarán para obtener el mejor rendimiento de la instalación Durante la elaboración del proyecto se determina si se utilizarán los tanques para almacenar petróleo de diferentes grados de calidad Si se tendrá que colocar una planta de mezclado para combinar petróleo de baja calidad con uno de más alta calidad con la finalidad de obtener un Mejor aprovechamiento Se toma en cuenta el tipo de anclaje que se usará La ubicación de la torreta de anclaje Si el anclaje será de forma permanente o que pueda desacoplarse En resumen Ningún FPSO es igual En esta diapositiva observamos la torreta ubicada dentro de un espacio en un tanque de carga Otras unidades similares son FDPSO Floating Drilling Production Storage and Offloading Que además de ser FPSO también es una unidad de perforación FSRU Floating Storage Regasification Unit Unidad flotante de almacenamiento y regasificación FLNG Floating Liquefied Natural Gas Esta embarcación almacena Produce y convierte el gas natural en líquidos